En Sylvester Comprehensive Cancer Center, nuestra búsqueda nos ha llevado a desarrollar tratamientos que salvan vidas, a crear iniciativas que ayudan a nuestra comunidad y a lograr descubrimientos que cambian el mundo. Es por eso que Sylvester es el único centro de cáncer en el sur de la Florida en obtener la designación del Instituto Nacional del Cáncer, brindando acceso a los tratamientos más recientes ofrecidos únicamente por centros designados por el NCI. Aprenda más en embúsquedadesucura.com Gracias por ver el video.